¿Cuántos son los coordinadores, Alexi? Somos cuatro. Alma, Camila y César. ¿Quién les habla? Bueno, trabajan los sábados por la mañana, ¿en qué lugar? En la Sala Italia, todos los sábados, con los niños de cuarto y quinto grado de todas las escuelas. El consejo además de encontrarse y de generar un espacio propio de pertenencia de la ciudad para los niños. Digo, también generan actividades que tienen que ver con recreación. Se viene una muy importante. Sí, ahora se viene el Día del Niño, en el que vamos a armar un stand con los chicos y los invitamos a todos los niños que vayan el Día del Niño a que pasen por nuestro stand. Vamos a hacer un juego, así que nada, los esperamos para que pasen por ahí y puedan disfrutar con nosotros. ¿De qué se va a tratar el juego, Alma? Bueno, nuestro stand se va a basar a hacer un juego a través de los cinco sentidos. No queremos adelantar mucho todavía para que sea sorpresa para todos los chicos. Lo que sí es que la base es, como hablábamos anteriormente, el derecho a la recreación y cómo se va a basar también todo ese domingo. Que todos se van a ser responsables de que los chicos puedan cumplir ese derecho libremente y divertirse en su día, justamente. Camila, todo esto es gratuito. Sí, obviamente, así que los esperamos este domingo. ¿En qué horario van a estar? Arranca a las 2 de la tarde la jornada hasta que empiece el sorteo. Bueno, cualquier edad puede participar. Sí, cualquier edad.